Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe. Un saludo muy especial a usted que nos sintoniza a través de la señal de Canal 12 y también a través de nuestra plataforma digital, en la plataforma digital Facebook. Ahí estamos transmitiendo en nuestra página, noticiero Hechos Más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya del 29 de abril de 2021, justo a unas horas para que concluya el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. No lo olvide, tome nota porque mañana a la medianoche vence ese plazo. Mientras tanto, vamos a nuestros titulares. Cámara confirma reducción de dos años de cárcel a Elías Antonio Saca, condenado por corrupción. Este año el expresidente también podría solicitar la libertad anticipada. Este próximo 1 de mayo no habrá ceremonia de instalación de la nueva Asamblea Legislativa y los diputados comenzarán labores ese mismo día. Conozca qué otros cambios se tienen previstos según la comisionada presidencial. Protección Civil emite aviso por mareas vivas en la franja costera del país. Estas condiciones han vuelto a generar estragos en zonas como el Puerto de la Libertad. Conozca la situación. El Salvador ya cuenta con seis elementos de una unidad canina formados con el método ARCON para localizar a personas soterradas y detectar casos de COVID-19. En Estados Unidos ha disminuido el ritmo en el que la población asiste a los centros de inmunización para recibir la vacuna contra el COVID-19. Le contamos a qué atribuyen esta baja a los expertos en salud pública. Al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, se le confirmó que cumplirá una pena de 10 y no de 12 años. De 10 y no de 12 años de cárcel, como se estableció previamente en el siguiente informe. Más detalles con el periodista Néstor Hernández. El expresidente Elías Antonio Saca se confirma que su pena baja de 12 a 10 años de prisión y que esto está dentro de los cánones que permite la jurisdicción. Se confirmó la reducción de dos años de pena para el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, ya que no prosperó la apelación de Fiscalía General de la República. Saca recibió 10 años de cárcel de condena por dos delitos cometidos en el saqueo de 301 millones de dólares al Estado y dos años más por el soborno a una empleada judicial en otro proceso. El juzgado analizó la situación desde el punto de vista jurídico y le concedió eso a la defensa. De tal manera que la Fiscalía, haciendo uso de su derecho, apeló ante la Cámara Mixta y además presentó ante la Sala de lo Penal un recurso para, valga la redundancia, recusar a los dos magistrados. La Sala de lo Penal consideró que no había elementos válidos para separar a los magistrados y permitió que estos magistrados siguieran conociendo el proceso. Esta reducción indica que el exmandatario, arrestado en el mes de octubre del año 2016, podría optar por un recurso y solicitar cumplir media pena en prisión, por buen comportamiento, para quedar libre en octubre del presente año 2021. Aunque para su abogado defensor, Saca no podrá hacerlo ya que no cuenta con los recursos para pagar lo correspondiente en responsabilidad civil, es decir, devolver el dinero al Estado que Fiscalía le señala por haber sustraído entre 2004 y 2009. No va a gozar ni de la media pena ni de las dos terceras partes, porque de una manera ilegal, tal como lo mencioné, la Fiscalía le ha planteado una responsabilidad civil de 280 millones de dólares, la cual no es cierto. Para la gente que le aflige o le alegra que el señor Saca vaya a salir de este año, les digo la noticia, buena o mala, no es cierto. La Fiscalía no solo pidió la apelación de la decisión tomada por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, sino que también pidió a la Sala de lo Penal que apartara del proceso a los magistrados de la Cámara Mixta, pero en ambos casos recibió un revés. Diferente hubiera sido que ya hubiera tenido una sentencia definitiva cumpliéndose y después le hubiera caído la otra condena, hubiera tenido que cumplir una primero y la otra después. Así lo ordena la ley. Pero como no tenía ninguna sentencia firme, iba cumpliendo las dos. La norma procesal penal tiene establecido cuáles son las resoluciones que son apelables y cuáles no. Y esta resolución a la que la Fiscalía presentó una apelación no es apelable. Simple y sencillamente no es una resolución apelable. Elías Antonio Saca tiene como fecha de salida de prisión para el mes de octubre de 2026, aunque como último recurso podría optar a cumplir su pena con anticipación por su trabajo en el programa Yo Cambio de Centros Penales. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, a este caso ha reaccionado el presidente de la República Nayib Bukele y ha dicho lo siguiente, esta es la independencia del sistema judicial que defienden. Lo único que defienden es que nada cambie y que todo vuelva a ser como antes, eso dice el mandatario. ¿Qué más pruebas quieren? Señala. En otra publicación, y dice, este no cumple cinco años, no diez, mucho menos doce. Los jueces que intenten liberarlo serán procesados por prevaricato y puestos en prisión en la celda de la PARA. Así lo dice en este caso el presidente Nayib Bukele al reaccionar a esta situación que está ocurriendo en el tema judicial con el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Y las autoridades de justicia y seguridad presentaron a los implicados en el homicidio de dos repartidores de comida y de un cuádruple asesinato registrado en Santa Tecla. Ninguno de esos homicidios fue cometido sin la autorización de los líderes. Y en estos casos hemos detenido también a esos líderes o autores intelectuales que dieron la orden a sus unidades primarias en el terreno para llevar a cabo la ejecución. Con esas detenciones se estaría resolviendo un crimen que conmocionó a parte de la población. El asesinato de dos jóvenes que se dedicaban a repartir comida. Ellos fueron reportados como desaparecidos en Nuevo Lourdes de la Libertad a finales del año pasado. Los investigadores localizaron sus restos en el Cantón El Limón, en el mismo municipio. Las autoridades de seguridad sostienen que estas personas estarían involucradas de forma directa en el crimen. Empezamos a hacer algunas detenciones que fuimos captando cierta evidencia que nos lleva a finalizar una investigación donde se giran órdenes administrativas de captura por homicidio a más de 10 sujetos relacionados con el actuar de este caso. Sin embargo, no es el único caso que se estaría resolviendo. También presentaron a las personas vinculadas en el cuádruple homicidio registrado el 10 de junio de 2018 en el Cantón Pajales de Santa Tecla, La Libertad. A esta altura ya nosotros hemos detenido a más de 10 personas que fueron los autores materiales. Algunos de ellos ya están condenados a penas que van desde los 40 hasta los 70 años. Pero nos hacía falta el actor intelectual. El ministro de Justicia y Seguridad agregó que se buscan reformas legales para fortalecer el trabajo de unidades como la de investigación, que la componen 3.000 elementos. No vamos a descansar hasta haber sentado el principio de autoridad en esta primera argolla de esta espiral delincuencial. Sabemos que estas estructuras se dedican a otro tipo de crímenes también. Pero todas estas estructuras van a responder por los homicidios que están ordenando. De acuerdo con Villatoro, durante estas semanas se han capturado a más de 100 personas señaladas de diferentes delitos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, y esta mañana habitantes de San Rafael Obrajuelo en el departamento de La Paz protestaron sobre la carretera litoral para mostrar su apoyo y exigir la liberación, en este caso del alcalde Amilcar Aguilar, capturado en un operativo desarrollado por la Fiscalía y la Policía. Este jueves habitantes de varias comunidades de San Rafael Obrajuelo se concentraron en el kilómetro 58 de la carretera litoral, a la altura del cantón La Palma. Ellos protestaron en apoyo al alcalde Amilcar Aguilar, quien fue capturado la madrugada de lunes en un operativo denominado Monarca. Porque es una injusticia como le ha pagado el pueblo. Es un hombre honrado, que nosotros lo conocemos todos y hay una justicia ante Dios, que lo devuelvan el alcalde, lo queremos, si no vamos a estar haciendo trabajos de calle si no devuelven a Amilcar. La verdad es que estamos acá reunidos como obrajuelenses, dándole el apoyo a nuestro alcalde. Ha sido un hombre que ha trabajado a lo largo de 24 años, la gente está eternamente agradecida con él y creo que esto es muestra del cariño que la gente le tiene. Ellos aseguran que el caso del edil de San Rafael Obrajuelo está manipulado políticamente, por lo que también piden que no se mediatice su persona. Lo que se está cometiendo es demasiado injusto, ¿verdad? Y es por eso que el pueblo de San Rafael está en estos momentos manifestándose para que se conceda la libertad de nuestro alcalde. La manera en la que lo apresaron, la vulneración de derechos, porque incluso algunos medios expusieron a su familia, a su hija, que es una menor de edad, y daban la cara en los noticieros. Yo creo que de verdad a veces hay que ser muy conscientes con lo que se hace y muy responsable también con la información que se transmite. Y es que fue más de una hora que los habitantes protestaron en dicho tramo de la carretera, pero aseguraron otra concentración para este viernes en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador. Con imágenes e informe de Dani Guarita. Y representantes de la Asociación de Trabajadores Municipales denuncian que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, no ha depositado el pago del salario de este mes, mientras que otras 12 personas que fueron suspendidas de sus cargos sin razón aparente, se les adeudan cuatro meses de salarios. Exigen al Edil Capitalino que cumpla con el derecho de los trabajadores, caso contrario, tomarán otras medidas que pueden afectar el funcionamiento de los mercados municipales, dijeron ellos. Vamos a suspenderlos. Pues el día de ayer los acercamos a donde el gerente del área de mercados, el señor Erick Caranza, y nos decía pues de que él no esté en sus manos para resolver el problema de nosotros. Entonces, en ese sentido, también de igual manera tuvimos alguna comunicación con algunos representantes de la alcaldía, nos dijeron de que el señor alcalde no les había autorizado para que se hiciera efectivo el pago de los salarios. ¿El síndice le cierra? Sí, la gerencia del mercado el día de ayer, la parte administrativa no laboró, no trabajó, y de igual manera hoy no van a trabajar. ¿Pero la actividad comercial no se suspendió? No, la actividad comercial no, ese es muy aparte al problema de nosotros, aunque sí estamos recibiendo el apoyo de muchos usuarios. Y a esta hora le vamos a dar un vistazo a otras noticias. PNC capturó en Santiago Texacuangos a Mayra Lisset Vázquez por el delito de estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión. Según las autoridades, se hacía pasar por abogada y extendía escrituras falsas. La Fiscalía General de la República detalló que en las últimas horas emitió 48 órdenes de captura contra presuntos agresores sexuales. La mayoría de víctimas son menores. Las detenciones se realizaron en San Salvador, Sonsonate y La Paz. Un agente de la PNC, identificado como Mario Orlando Galicia, de 29 años, murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 62 de la carretera El Litoral, a la altura del desvío Aichangmichen, en Zacatecoluca. De acuerdo a las autoridades, la víctima viajaba en su motocicleta e impactó con la parte trasera de un camión. Otro percance vial ocurrió entre un autobús de la Ruta 79 y un pick-up sobre la carretera Panamericana a la altura de un centro comercial de antiguo Cuscatlán. Según información, el conductor del autobús perdió el control, chocó con el pick-up y luego fue a impactar con una vivienda de láminas. Solo hubo daños materiales. Se informa con Noticiero Hechos y le contamos rápidamente, El Salvador va a contar con al menos seis perros que han sido entrenados bajo el método ARCON. Algunos de los canes son capaces de detectar a personas asintomáticas de COVID-19. El periodista Ernesto Cordejo tiene toda la información. Son perros que se han formado bajo el método de ARCON, que tiene como finalidad la búsqueda de personas atrapadas con vida bajo los escombros. Con este tipo de formaciones, El Salvador incrementa de manera progresiva el nivel de efectividad en materia de rescate de vida en distintas condiciones y en la que diferentes instituciones han formado parte de este entrenamiento. Estamos marcando la diferencia entre la vida y la muerte para las posibles víctimas de posibles desastres. Nuestros niveles de efectividad y rapidez en materia de rescate de vidas se van a incrementar de forma exponencial en las distintas condiciones que se requiere aplicando este método. De igual manera, homologamos y perfeccionamos las técnicas que nuestros bomberos, policías y miembros del Ejército efectúan, incrementando de manera comprobable nuestras técnicas de salvamento para países con vulnerabilidad como es El Salvador. Concentramos estas, que son las mejores estrategias para nuestro país. Todo lo que hemos aprendido hoy lo pondremos en práctica durante el momento que sea preciso que nos llamen para responder. Las metodologías más complejas e innovadoras que existen, al igual requiere ese mismo nivel académico para esta metodología y poder lograr un nivel altísimo de asimilación. El olfato de los canes también ha permitido detectar el virus del COVID-19 entre la población, aún siendo asintomáticos. Una muestra pasando por lo que es la piel, la superficie de la piel, con una gasa, y ya de esa forma es más que suficiente en segundos. Como se viene comprobando además, que llegan a marcar, detectar personas que se suponía que no estaban afectadas por COVID-19 y en todos los casos, al estar identificadas, registradas en pocos días, se ha verificado que tenían los síntomas o bien que sí estaba afectada por el virus siendo asintomática. Algo muy importante. De esta manera, el país se suma a los pocos en Latinoamérica, pues solo Chile, Argentina y Colombia los han implementado. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el ministro de Salud habló de los avances del proceso de vacunación en el país. Actualmente son más de medio millón de personas que han recibido el fármaco. Desde marzo que se inició con el esquema de vacunación anti-COVID-19 en el país, a la fecha ya se les aplicó el fármaco a cerca de 834 mil personas, de las cuales, a cerca de 776 mil ya recibieron la primera dosis y 58 mil han sido inmunizadas con las dos dosis. Con el tema de la población, llevamos cerca de 13% de la población vacunada. Es importante ver que existe una población que ha recibido una dosis, existe la población que ya recibió su esquema completo de inmunidad. En su más reciente publicación, el cofundador de BioNTech recomendó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna Pfizer, con un intervalo de espera de entre 6 a 9 meses después de haberse aplicado las primeras dos dosis. El ministro de Salud también se refirió al respecto. Pfizer ha anunciado entre líneas que probablemente se requiera una tercera dosis. Existen también estudios internacionales que hablan de un refuerzo, que es lo que nosotros conocemos como un booster, como un refuerzo de la vacuna, valga la redundancia, y este refuerzo se va a aplicar con diferentes periodos de tiempo. Existe todavía mucha investigación. Una de las diferentes vacunas, las farmacéuticas, para ver cuánto es el periodo de protección que generan, y por supuesto, progresivamente, pues nosotros vamos a ir adaptando, a tomar decisiones en el marco de la recomendación de la evidencia científica internacional. Al aviso sostiene que el gobierno mantiene comunicación con las diferentes farmacéuticas para la adquisición de más vacunas. Al país han ingresado las dosis de Pfizer, AstraZeneca y Coronavac. En las próximas semanas se espera la llegada de más. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Vacunarse para muchos implica sentir nervios, ansiedad y temor por recibir el fármaco contra la COVID-19. Sin embargo, en uno de los centros de vacunación en la Unidad de Salud de San Miguelito, un médico decidió hacer de este momento algo menos tenso. ¿Y cómo lo hizo? Mire de qué manera, tocando un violín para todos los que estaban pues haciendo la cola para vacunarse. Juan Galán es un médico que aún se encuentra en el año social, pero también es un amante de la buena música y también amante de ese instrumento, y ha formado parte de agrupaciones sinfónicas. Según cuenta en sus redes sociales, le agrada poder mezclar sus dos grandes pasiones, la medicina y la buena música. Gran trabajo. Y hasta Nueva Guadalupe, en San Miguel, llegaron las cabinas móviles del Ministerio de Salud para realizar pruebas para la detección del COVID-19. Conozca cuántas personas se sometieron a los test PCR. Se acercaron diferentes personas al primer tamizaje que realizó el Ministerio de Salud en el municipio de Nueva Guadalupe, en San Miguel, donde se realizaron 500 pruebas de COVID-19 y así lograr que la población conozca si tiene el virus o no lo tiene. De lo que es el EICEN nacional se ha creado la estrategia comunitaria para poder beneficiar a través del tamizaje de COVID a toda la población que lo necesite. El municipio de Nueva Guadalupe, según la página oficial de COVID-19, es el tercero con más casos confirmados que desde el inicio de la pandemia reporta en el departamento de San Miguel. Sí, han sido uno de los municipios que ha tenido mayor número de casos en lo que va desde el inicio de la pandemia, pero también son unos municipios que tienen mucha población que se traslada al departamento y al municipio de San Miguel. Los ciudadanos mencionaron que es importante realizarse la prueba ya que muchas veces las personas presentan síntomas y no saben si son casos positivos al virus. Claro que sí, es importantísimo. Que cada día nosotros hagamos conciencia de que realmente tenemos un problema y que tenemos que protegernos todos y ayudarnos. El personal de primera línea también acudió a las cabinas móviles y agregaron que es importante que la población sea parte de estos tamizajes. La invitación a toda la ciudadanía de Nueva Guadalupe para que se acerquen a hacerse la prueba del COVID-19 para sentirse bien, confiable en su salud. Según las autoridades de salud, la pandemia está controlada. Sin embargo, todos debemos seguir cuidando las medidas de bioseguridad para evitar ser contagiados. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández. Y en nuestro servicio social, escuche usted, se necesita donante de plasma, de plasma de persona recuperada de COVID-19 de tipo ORH positivo. Esta sangre o este plasma será colocado a Ana Margarita Pacheco Rojas. Ella se encuentra en el Hospital El Salvador. Cualquier información adicional, usted puede llamar al siguiente teléfono, 70 40 86 19, o también comunicarse a este otro número, 78 61 77 14. Ahí puede conversar con María Sonia Pacheco. Si necesita este plasma, urgentemente, por favor, si usted ya se recuperó de la COVID-19, puede ayudar en este caso a esta paciente que se encuentra pasando por un momento difícil en su condición de salud. Siete de la noche con 59 minutos. Es momento de actualizarnos con algunas de las cifras sobre la situación del COVID-19, la pandemia del coronavirus en nuestro país. A continuación tendremos la gráfica que proporciona el gobierno mostrándonos algunos de los datos. En resumen de casos, el 28 de abril es hasta la última actualización que se ha propuesto, proporcionado 137 casos nuevos, tres personas fallecidas. Se han realizado 2 mil 456 pruebas y 110 personas recuperadas. Eso, como usted lo ve ahí en pantalla, con los colores gris y verde, es en cuanto a la enfermedad. Más abajo, podemos ver en la gráfica el pronóstico de los pacientes. 31 pacientes se encuentran en estado crítico. Hace unos días nosotros les mostrábamos cifras más altas, pues ha disminuido esto. 31 personas se encuentran en estado crítico, 98 en estado grave, 452 en estado moderado y 711 personas en estado estable. Y la mayoría de casos, desde que comenzó la pandemia, los asintomáticos. 910 es lo que tiene confirmado el gobierno. En cuanto a las edades, ahí vemos cómo ha afectado a todos los grupos etarios, desde los 0 hasta los más de 80 años. Pero siempre, los dos grupos con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 son desde los 20 años hasta los 59 años. De los 20 a los 39 años son 28,441 que han confirmado que han dado positivo por COVID-19. Y de los 40 a los 59 años, 26,597 personas. ¡Gracias! 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 Contarles que autoridades del gobierno participaron en el lanzamiento de una nueva flota de autobuses para el transporte de pasajeros en Centroamérica. Se trata de tres nuevos autobuses a doble nivel. Cada unidad tiene capacidad para trasladar a 44 pasajeros. Nuestro país se enorgullece de poder apoyar este tipo de iniciativas. Nuestro gobierno está dedicado precisamente para poder hacer su parte para que se faciliten este tipo de iniciativas y juntos todos los salvadoreños podamos hacerle frente a estos retos de la nueva realidad que esta pandemia ha traído con nosotros. El hecho de que este día, cuando en algunos países se celebran diferentes medidas de tercera ola de COVID-19, nosotros podamos en nuestro país tener la bendición de estar inaugurando servicios como estos, servicios turísticos, que no solamente van a beneficiar la economía de nuestro país, sino que además van a fomentar el intercambio entre nuestros países hermanos de Centroamérica, nos llena realmente de orgullo. Y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, CEL, ha revelado que un consorcio alemán ha ganado el concurso público internacional para el diseño de la planta de generación eléctrica con biogas en el río Aselguate, que se va a construir entre los municipios de Ciudad Delgado y Cuscatancingo. Fueron 32 las empresas interesadas que descargaron en su momento las bases del concurso. En total se recibieron tres ofertas de empresas provenientes de Japón, Alemania y también de aquí El Salvador. Se fijó en nueve meses. Nosotros lo queremos hacer bien. No quiero que después, en un futuro, no vaya a venir alguien y diga que una montaña se movió. Eso no va a suceder en la planta de biogas. Se está planificando muy bien desde el inicio, con todos los pasos que debe llevar un proyecto de este tipo. Y en cinco meses más, ese acompañamiento para hacer los términos de referencia, para poder hacer la contratación de la empresa que la va a construir, vamos a estar teniendo este proyecto, si Dios nos lo permite, en el 2023 ya lo vamos a estar viendo ejecutado y funcionando. La marca salvadoreña Don Frijol ha sido reconocida recientemente según una encuesta de una revista económica como la marca número uno en preferencia de las familias salvadoreñas. Veamos la siguiente nota. Don Frijol, una compañía compuesta por un 73% de mano de obra femenina, ha sido seleccionada como la marca número uno de frijoles entre las familias salvadoreñas. Esto según la más reciente encuesta de una revista especializada en economía. En medio de la pandemia por COVID-19, Don Frijol y Global Alimentos han desempeñado un papel importante en la generación de empleo para mujeres, quienes cada día se encargan de llevar el sustento a su hogar. Además, en el proceso de producción de Don Frijol, son ellas las encargadas de verificar que cada grano de frijol cuente con los estándares de calidad necesarios para ser empaquetados. Entre ellos se destacan el color, la textura y el tamaño de grano adecuado. En el último año, Don Frijol se ha convertido en el referente de frijoles para los salvadoreños, superando así a cinco marcas más participantes en la encuesta. Es momento de ir a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con más información en esta noche de jueves. La instalación de la nueva asamblea legislativa será sin acto protocolario, a diferencia de otros periodos. Además, la comisionada presidencial y representante del partido Nuevas Ideas, Carolina Recinos, asegura que habrá cambios dentro de este órgano de Estado. ¿De qué se trata? Escuchemos sus declaraciones. Este 1 de mayo tomará posesión la nueva asamblea legislativa, que marcará un precedente, asegura la comisionada presidencial y representante del partido Nuevas Ideas, Carolina Recinos. Quien enfatiza que los diputados electos comenzarán a trabajar ese mismo día, por lo que no se hará ningún acto protocolario para la instalación. El 1 de mayo se va a marcar la diferencia de una bancada que está ligada completamente al pueblo y que ha llegado a transformar ese órgano del Estado. Pues la verdad es que es un día de trabajo, se comienza a trabajar, el país no tiene tiempo ni tiene espacio para estar haciendo celebraciones protocolarias. Se acabaron los momentos de aquellos brindis y de aquellos actos donde se dejaba de lado lo que realmente interesa, que es trabajar para la gente. La funcionaria dice que hay temas que serán prioridad para la nueva legislatura. Además, asegura que ya se tienen definidos algunos cambios que se harán dentro de este órgano de Estado, incluyendo una reducción en la Junta Directiva. Sí, va a haber reducción de la Junta Directiva, ya lo anunció tanto Sueci como Ernesto Castro, ya lo dijeron ellos. Lo reafirmo en este momento, hay una reducción de esos organismos, va a haber una profunda auditoría de todo lo actuado en la Asamblea Legislativa, pero también hay un trabajo inmediato que aportar, tenemos el Plan Control Territorial y tenemos otros temas que le urgen al país para seguir saliendo adelante. El partido Nuevas Ideas también tendrá el poder en el 57% de las municipalidades, por lo que al tomar las riendas en las comunas, iniciarán con las auditorías. Respecto a lo que pasa en las alcaldías, igual, era de esperarse que se iba a heredar todo ese desastre, pero para eso se van a hacer auditorías también muy fuertes, muy profundas, todo lo que se encuentre va a ser llevado ante las autoridades para que se deriva entonces responsabilidades. Las alcaldías, igual que la bancada legislativa, inicia ese día trabajando. 56 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa serán ocupados por los diputados de Nuevas Ideas. La población espera que resuelvan temas prioritarios y que beneficien a la mayoría de los salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Por su parte, el presidente del Congreso salvadoreño reaccionó a los señalamientos por la construcción del Salón Injiboa, que fue inaugurado durante este jueves. Mario Ponce destaca que será el salón de comisiones más importantes de la próxima legislatura. Se trata del Salón Injiboa, ubicado en el Centro Cultural Legislativo, que este jueves fue inaugurado por el presidente de la Asamblea Legislativa, a pesar de estar inconcluso. Minutos previos al acto protocolario, aún se observaban a empleados dando retoques en la fachada principal. Además, la edificación no cuenta con un sistema de aire acondicionado. Pese a esto, el diputado Mario Ponce sostiene que será una de las estructuras más importantes para la próxima legislatura y forma parte de un proyecto conformado por tres salones equipados para el desarrollo de las comisiones, donde se invertirán aproximadamente 400 mil dólares. Pero le tocaría a la próxima administración el porcelanato que hay que comprar, que es el piso. Para el resto de salones, ¿cómo se llama? El aire acondicionado que tendrán que licitar. Tiene que haber la compra de ventanas y cortinas. Ponce enfatizó que para la construcción del Salón Injiboa se invirtieron 218 mil dólares. El resto de la edificación tendrá que ser ejecutada por la nueva administración del Parlamento. Además, destacó la austeridad en el proceso de edificación, ya que para reducir los costos fueron los empleados de servicios generales del órgano legislativo los encargados de la obra. Y todo ha sido construido con empleados legislativos para hacer economías. Estos son los empleados del órgano legislativo, de servicios generales, los que han hecho este salón y van a hacer el resto. Todo el proyecto hasta allá cuesta 218 mil dólares, no 400 mil dólares. A un costado del salón se construirá la oficina del presidente del Parlamento con el objetivo de facilitar el ingreso a reuniones importantes y distintas comisiones que se desarrollen durante la próxima asamblea legislativa. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en el siguiente informe le mostramos cuáles son los planes de inversión que tienen contemplado ejecutar varias entidades de gobierno. Son 300 millones de dólares los que el Ministerio de Obras Públicas destinará para la ejecución de proyectos este año, como parte del Plan Maestro de Infraestructura Vial. Romeo Rodríguez destacó la construcción del puente binacional Manuel José Arce en la frontera La Hacha Dura. Incluye la apertura de una carretera de 1.4 kilómetros a cuatro carriles y un puente de 160 metros de longitud. Este ya cuenta con el diseño de ingeniería y ya en este mes de mayo que las empresas presenten ofertas. Luego de ser adjudicado se va a iniciar con la construcción del proyecto. Entonces la inversión más o menos solo de esa obra anda por 30 millones de dólares. Entre los proyectos que se encuentran en licitación está el último tramo del periférico Gerardo Barrios en la zona oriental del país. Esta es la apertura de carretera de cerca de 10 kilómetros que conecta desde Hato Nuevo hasta la autopista El Papalón. Solo ese proyecto, por ejemplo, tiene una inversión de 46 millones de dólares. Solo ese tramo. Además planea la construcción de cuatro muelles, tres en el Golfo de Fonseca y uno en el puerto de Acajutla, la construcción de la carretera hacia el Playa El Sonte como parte del Surf City. A esto se agrega la factibilidad de un proyecto de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Para dar una solución real también al tema de tráfico. Es decir, si bien es cierto, como les mencionaba, hay obras que vamos a realizar de infraestructura, pero en este caso obviamente también el transporte masivo lleva su obra de infraestructura. Por su parte, el Ministerio de Vivienda asignará 15 millones de dólares para la construcción de vivienda de interés social. Llevamos proyectos de vivienda de interés social para familias recién casados. Tu primer vivienda es un proyecto que esperamos poder tener una inversión de 15 millones. Llevamos también proyectos de vivienda en toda la zona de Surf City para poder apoyar a toda esa inversión que se viene en esa zona. También llevamos reconstrucción de viviendas. Para el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, esta inversión servirá para superar el impacto derivado de la pandemia. Esperan que en el 2021 el rubro crezca un 4%. Venimos en una franca recuperación. Este año esperamos duplicar el porcentaje de crecimiento. Esperamos un 4% como mínimo. El sector de la construcción espera además contribuir a la generación de empleos y el crecimiento económico del país. Datos del Fondo Monetario Internacional revelan que el país podría crecer un 4% al cierre de este año. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores para Noticiero Hechos. El ministro de Obras Públicas dice que la institución sigue realizando trabajo de mitigación en la residencia de Santa Lucía, esto en el municipio de Ilopango, y tareas de limpieza en varios sectores del país para evitar estragos provocados durante la temporada de lluvias. No es en la residencial y en la colonia Santa Lucía, sino que en diferentes lugares del país. Nosotros estamos trabajando en dos tareas. Una de ellas es la prevención, que eso lo hemos hecho desde el inicio del gobierno. Es decir, son cientos de cárcavas las que hemos eliminado en diferentes sectores, desde el Ministerio de Obras Públicas, fobial, para poder reducir el riesgo en diferentes carreteras y en diferentes colonias del país. Y hablando de estragos, inundaciones se han registrado en zonas como las playas El Mahagual y el Puerto de la Libertad, producto de las mareas vivas en la franja costera del país. Una situación por la cual Protección Civil ha emitido un aviso, precisamente, los riesgos son inundaciones en comunidades cercanas a la franja costera, aumento en la velocidad de la corriente de retorno y altas posibilidades de arrastre y ahogamiento. Brasil sobrepasó este jueves los 400 mil fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Hace poco más de un año, según informó un consorcio de medios de comunicación con base en datos de los gobiernos regionales, el país el más afectado de Latinoamérica por la enfermedad ha registrado sus últimos 100 mil fallecidos en apenas 36 días en medio de una segunda ola de la pandemia más virulenta y letal que ha llevado al sistema público de salud al borde del colapso. Entre los factores detrás de este repentino tsunami de contagios y decesos está la circulación de variantes más infecciosas, entre ellas las dos de origen brasileño. Y ante la grave crisis por la pandemia de la COVID-19 en la India, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la ya conocida como variante India del coronavirus, la B1.617, podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia. En este sentido, el último informe epidemiológico de la OMS apunta que puede ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos de acuerdo con indicios arrojados por varios estudios de laboratorio. India reporta actualmente récords de contagios con más de 300 mil contagios diarios durante la última semana. Durante la primera ola de infecciones, el total rondaba las 100 mil. Estas imágenes corresponden a pilas funerarias para incinerar a los fallecidos por COVID-19 en Nueva Delhi. Y en información regional, varios colegios privados de Nicaragua optaron por suspender sus clases presenciales en medio de un aparente repunte de casos de COVID-19 que también afecta a escuelas públicas en un país donde no se adoptaron grandes medidas de contención por la pandemia. El colegio Más registra el contagio de COVID-19 en familiares de estudiantes. El Colegio Centroamérica, a través de un comunicado, informó a los padres de familia que por motivo de un contagio positivo de COVID-19 en una de las familias de un alumno se ha decidido, conforme el protocolo de ese centro de estudios, interrumpir la asistencia del estudiante a clases presenciales. Y como medida adicional, el grupo de alumnos de lunes y jueves pasará a la modalidad en línea, integrándose nuevamente a las clases presenciales el jueves 13 de mayo. Mientras tanto, el colegio continuará aplicando las medidas de bioseguridad dispuestas en el protocolo de forma permanente. Otro centro de estudio privado es el Pureza de María de Carretera Masaya. También ha pasado las clases a la modalidad virtual a partir de este 27 de abril. Y se reintegrarán hasta el 11 de mayo, dado que varios padres de familia han manifestado que en su núcleo familiar hay casos de coronavirus. Médicos independientes han recomendado que, para evitar que el virus continúe propagándose en la comunidad estudiantil, no mandar a sus hijos a clases ante el más mínimo síntoma, e informar a las autoridades del centro escolar y continuar con las medidas de distanciamiento y bioseguridad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y de Nicaragua nos vamos hasta Costa Rica. Ahí han endurecido las medidas restrictivas en momentos donde salpica la polémica por un médico que simuló vacunar a un adulto mayor. Nos vamos hasta ese país, como les decía, con el periodista Andrés Ramírez, quien nos tiene más información. Adelante, te escuchamos. En el video, al parecer, se muestra que el encargado nunca le inyectó al señor el líquido de la vacuna. Sin embargo, el trabajador de la caja siempre insistió en que sí lo vacunó. Él sostenía que me había vacunado y que me había vacunado y que me había vacunado y mi hijo le dijo, tráigame a su jefa. Y le trajo a la jefa. O a la jefa de enfermeras que había allí. Y mi hijo le dijo, vea el video. Este señor dice que lo vacunó y yo quiero que usted vea el video. Y la mujer lo vio tres veces y terminó diciéndole al vacunador, le dijo, aparentemente usted no lo vacunó. Pero hubo una contradicción. De él y de la jefa. Donde dicen, bueno, como sí, al parecer, dice ella, si usted quiere, lo volvemos a vacunar ya, ahora mismo. Y ahí es donde salto yo y le digo, ¿cómo que me van a vacunar otra vez? Este señor está manteniendo de que él me vacunó. Y me está diciendo él y usted de que me vuelven a vacunar. Le dijo que me quieren reventar. El señor es cubano, pero tiene 50 años de vivir en Costa Rica. Lo que me han hecho es una falta de respeto. Se jugó como se juega con mi salud. Es una falta de respeto para mí como persona, por mis años, por todo. Es un irrespeto total para el ciudadano. Y le dije, y esto no se va a quedar así. Al señor lo vacunarán este viernes. Y Guatemala ya recibió este día jueves 321,600 dosis de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19 correspondientes al segundo lote adquirido mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. A las 14 horas aterrizó en el aeropuerto internacional Aurora el avión con matrícula B747-400-BCF de Martin Air transportando las 321,600 dosis de las vacunas AstraZeneca comprada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante el mecanismo COVAX. Este es el segundo lote que recibe Guatemala por medio de este mecanismo. El primero fue recibido en marzo pasado con un total de 81,600 dosis. El mes pasado dio inicio a la vacunación con la primera dosis a la población de la tercera edad y personal de primera línea. Se espera que con este lote inicie la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación segunda dosis para quienes ya fueron inoculados el mes pasado y se dé inicio la próxima semana con las personas mayores de 70 años que se han inscrito en el portal electrónico destinado para el registro que es un alrededor de 79,558 personas mayores de 70 años para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde el año pasado, Guatemala participa en el mecanismo de compra internacional de la vacuna COVID-19 denominado COVAX que garantiza un acceso a las vacunas contra el virus en el mundo. Todas las vacunas que se adquieran a través de este mecanismo son precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo que garantiza que cuenten con las evidencias científicas que permiten determinar la calidad, seguridad y eficacia de las mismas. Se espera que para el fin de semana se puedan recibir 100,000 dosis de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. Y en Estados Unidos el promedio de aplicación de vacunas contra el coronavirus registra una disminución a nivel nacional. El ritmo en que la población asiste a los centros de vacunación en Estados Unidos para ponerse las dosis contra el coronavirus ha disminuido de acuerdo a las cifras publicadas por los centros para el control y prevención de enfermedades. Según expertos en salud pública esta tendencia a la baja en el promedio se atribuye a la falta de confianza en el fármaco de Johnson & Johnson al suspenderse su uso por la aparición de coágulos en personas vacunadas. Desde la Casa Blanca se refuerzan los argumentos en sustentar la rigurosidad de los estudios en el desarrollo de las vacunas aprobadas. Porque hemos estado hablando durante mucho tiempo de que las vacunas suelen tardar años en pasar del reconocimiento del patógeno a la aplicación de la inyección en los brazos de las personas. Lo hicimos en 11 meses pero como hemos dicho antes ese es el reflejo de décadas de avances científicos. Otra de las razones de acuerdo a las autoridades es la falta de cumplimiento de cronograma de vacunación en cuanto a la segunda dosis. Para el doctor Anthony Fauci asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca el desarrollo de las vacunas se ha sustentado en dos etapas muy valiosas. Una tecnología de plataforma de vacunas que llevó años de trabajo para proteger el ARN y el vector ya que no tenían un enfoque de vector y en segundo lugar el diseño de la vacuna basado en la estructura que condujo a la confirmación precisa y correcta de la proteína de pico José Pernalete Voz de América Miami Bien, continuamos con más información La alegre celebración judía del Akba Omer que congregó este jueves por la noche a decenas de miles de personas en el monte Merón al norte de Israel se ha convertido en una de las peores tragedias de los últimos años en ese país Al menos 30 muertos y decenas de heridos es el primer balance de una avalancha y hacinamiento al parecer tras la caída de una barrera en uno de los espacios del emblemático lugar Inicialmente sin embargo se informó que la causa de la tragedia fue el desplome de una gradería instalada para la ocasión Holcín a través de Vicenza la red de ferretería más grande de Latinoamérica sigue evolucionando y presentó la estrategia para el 2021 que tiene como objetivo lograr la preferencia y el reconocimiento de los salvadoreños y llevar más beneficios a los franquiciados y clientes finales estamos sacando nuevos productos y soluciones para nuestros franquiciados muchos temas de digitalización como un sistema de contabilidad un sistema de entrenamiento y capacitación para nuestros franquiciados así como para el personal demostrador entre las apuestas de la marca para este año está la digitalización y en este sentido se hizo el anuncio del sitio web midicenza.com donde se podrán realizar compras de productos y los más de 300 puntos de venta que Vicenza tiene en El Salvador en distintos formatos que son Max, Standard, Distribuidor y Express lo que estamos haciendo es reenfocar nuestros esfuerzos hacer una segmentación de nuestros clientes dependiendo de sus tamaños y de sus necesidades por ahora de repente una de las novedades más grandes son el Vicenza Express que son formatos mucho más pequeños que por lo general no atendíamos de manera directa además se presentó a Daniela la asistente virtual que atenderá consultas y pedidos de los franquiciados por medio de WhatsApp y Citric una herramienta digital que servirá a los ferreteros a tener un mejor control de su negocio Vicenza tiene una gran variedad de productos tiene gente especializada profesional que tiene no nada más el respaldo de las distintas marcas sino también del mejor cemento Holcim también se hizo el anuncio de la comercialización exclusiva de la marca de pintura modelo del grupo Solid quien ahora forma parte de los aliados de esta red y para quienes viven en los Estados Unidos Vicenza anunció la unión con Tuyo App a través de la cual podrán canalizar sus remesas destinadas para la construcción con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos Todo lo que tus proyectos necesitan con la misma confianza en tu ferretería de siempre Vicenza la red de ferreterías más grande de Latinoamérica presentó hoy conoceremos la historia de un señor de casi 90 años quien a pesar de las adversidades logra salir adelante con la venta de dulces Jeremia Sánchez nos tiene el reporte preparando su venta así encontramos a Don Jorge Celedón en el Congo es conocido como un hombre trabajador título que se ha ganado porque a sus 87 años de edad aún sigue trabajando todos los días sale a vender dulces así se gana la vida ya no pude ya no me quisieron dar trabajo en la finca entonces me dediqué a vender dulces ya le cuesta caminar escuchar y ver pero es un ejemplo de hombre luchador si yo compro las bolsitas yo compro las bolsitas para llenarlas digamos de maní y compro las bolsas de dulces o botes de dulces para ir a sacar los poquitos ya de 5 5 dulces para hacer las coritas cuando no está en su tradicional puesto en el parque del puente Jorge se encuentra recorriendo a paso lento las calles principales de la ciudad despacio camino no me refoco porque como me duele el pie no puedo caminar ligero camino despacio a modo pues de que cuando me rindo también me siento en la sombrita a veces aquí en este parque en la calle donde me toca una sombrita me siento para descansar un mirato pero no todos los días son buenos a veces las ventas están malas pero a Jorge nada lo detiene poquito me queda lo más que me quedan unos cuatro tres dólares lo más para la comida voy sacando hay una una muchacha que tiene comedor ahí en el congo y me da cómoda la comida sí así como voy pasando quienes lo conocen admiran su trabajo pues él es un congolense trabajador lleva más de dos años en este camino lo apoyo porque la corita le cae bien a él una ayuda en su venta y creo que hay ganancia a él también mayor de edad y hace la inteligencia ya que otro joven no lo hace él lo está haciendo asegura que a lo largo de estos años ha aprendido a esforzarse día a día a pesar de sus enfermedades si usted desea ayudar a don jorge puede llamar al 7253 8577 o al 6193 4122 con imágenes e informe de jeremia sánchez y en la unión continúa la campaña nacional de batización para prevenir enfermedades transmitidas por el zancudo más detalles con nuestra aliada tvm 19 casos sospechosos de dengue 4 de zika y 1 de zikungunya se registran en el departamento de la unión de acuerdo a las estadísticas de las autoridades de salud en ese sentido han iniciado una campaña de abatización y combate al zancudo transmisor de la enfermedad en relación al año pasado pues hemos disminuido como un 60% porque el año pasado llevábamos más casos en este caso para este año nosotros tenemos menos pero estas acciones son importantes para poder disminuir el índice larvario con la batización y con la fumigación pues el zancudo adulto ya sabemos que una actividad tiene que ir encaminada con la otra porque si no no logramos los efectos esperados con la batización nosotros logramos eliminar a la larva del zancudo que es a la que le tiene efecto porque es el la deltametrina es que hace su efecto en las larvas de zancudo las autoridades sanitarias tienen priorizadas alguna zona donde se han registrado las enfermedades y es donde se pretende ejecutar con mayor acción las tareas de prevención donde la programación está de que todos los establecimientos a nivel local están trabajando acciones encaminadas a lo que es abatización de los lugares de cada uno de ellos de las áreas de influencia de cada uno de ellos y al final pues tenemos una programación según un nivel nacional de va a ser una fumigación esto con el efecto de que los municipios priorizados para este caso pues tengan el accionar directamente como mega jornada donde los equipos fumigadores pues van a venir va a venir incluido pues los del ministerio de salud vienen con otras instituciones al igual que nosotros uno a uno el personal de salud e instituciones que son parte de protección civil llegaron a visitar las viviendas del barrio La Flores de la cabecera departamental lugar donde dio inicio dicha campaña de prevención de enfermedades Dijimos a la población que cuando estos equipos anden en cada una de sus viviendas es que tienen que abrir puertas y ventanas para que esto pueda entrar porque las partículas que tira la ULV que es la que anda en carro que anda en las calles esas son micropartículas son más finas que las que tira la bomba térmica que lo que andan las termoniburizadoras por eso es que ellos ven que el humo que echa la termoniburizadora es más grande es más bastante pero porque es más gruesa la partícula que sale no así de la ULV que es ultra que es por lo mismo que le dices es más fino para los próximos días la actividad se tiene prevista se ejecuta en otros municipios de la zona norte y sur de la Unión con imágenes de Saúl Morales Fidel Hernández Noticiero TVM El crecimiento explosivo que experimentó Twitter durante la pandemia se está desacelerando con bastante rapidez después de un 2020 lleno de acontecimientos en el que el sitio se benefició enormemente de las elecciones estadounidenses y de un aumento impulsado por la pandemia sostienen expertos la firma remarcó que quiere reiniciarse después de años de estancamiento de productos y anuncios objetivos para expandir su base de usuarios acelerar las nuevas funciones para los usuarios y duplicar sus ingresos para 2023 los montos por publicidad para el primer trimestre fueron de 899 millones de dólares un 32% más que en el mismo periodo hace un año y superando las estimaciones de los analistas de 890 millones de dólares asimismo los ingresos totales para el trimestre fueron de 1040 millones de dólares un aumento del 28% año tras año y ligeramente superior a las estimaciones de 1030 millones de dólares la compañía con sede en San Francisco reportó 199 millones de usuarios activos diariamente un aumento del 20% interanual en comparación con las estimaciones de los analistas de 200 millones tenemos más hechos desde el Capitolio el presidente de Estados Unidos Joe Biden habló al Congreso pidiendo a los legisladores que avancen lo más pronto posible en varios temas cruciales veamos un análisis de los principales temas que trató el mandatario en un tono conciliador el mandatario habló de la crisis que atraviesa la nación pero también de las oportunidades mencionó los 220 millones de vacunas aplicadas 160 millones de cheques entregados para mitigar la crisis económica y su plan de rescate estadounidense enfocado en el cambio climático que según esta experta representa oportunidad para la comunidad latina ¿por qué? 30% de los latinos por ejemplo se dedica al área a la construcción tenemos las habilidades necesarias para participar en este futuro de energía limpia en esta expansión de infraestructura en esta expansión por ejemplo de agua limpia que el presidente también mencionó el tema migratorio fue ovacionado por los demócratas sin embargo en su reacción oficial los republicanos acusaron al presidente de agravar la situación migratoria el gasto en infraestructura que contrae nuestra economía no obedece al sentido común debilitar nuestra frontera sur y crear una crisis no es algo compasivo el discurso del presidente Biden también ha causado preocupación en algunos sectores todo se trata de amnistía se trata de acomodar a las últimas personas que quieren venir a Estados Unidos ni una sola mención del impacto que va a tener en el pueblo estadounidense estamos llegando al final de esta entrega de noticiero hechos como todos los días agradecemos su sintonía y también les enviamos muchos saludos a las personas que nos han sintonizado a través de nuestra transmisión en Facebook y por supuesto les hacemos la invitación para que mañana nos acompañe a partir de las 7 y 30 de la noche recuerde una hora y media con un completo repaso reporte de las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y en el mundo muchas gracias por habernos acompañado que descanse